Buenos días señores estudiantes, vamos a explicar la regla de la potencia con relación a las derivadas. Esta regla nos dice que si f de x es igual a x elevado a la n, entonces f' de x es igual a n por x elevado a la n menos 1, donde n pertenece al conjunto de los números reales. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos un exponente, una potencia, esta potencia va a pasar a multiplicar a la base y a esa potencia le vamos a quitar 1 y de esa manera quedará nuestra primera derivada. La primera derivada se identifica con este apóstrofe. En otros textos también tenemos como de y a de x, ¿sí? Es lo mismo, significa f' de x. Entonces, la primera derivada quedaría igual, como n vale 12, este 12 pasa a multiplicar a la base. 12 le voy a multiplicar por x. Aquí dice n menos 1, significa que al número 12 le voy a quitar 1. Entonces, la derivada de la función sería igual a 12 por x, 12 menos 1, sería 11. 12x a la onceava, este sería mi resultado.